Hola, les habla Saúl. En esta ocasión vamos a hablar sobre los bloques de ámbito y sentencias condicionales en nuestro curso de formación conectado a objetos en Java. Ya vimos salida, ya vimos conversión, salida, entrada estándar y conversión de tipo de datos, vamos a ver bloques y las sentencias condicionales. Entonces pues ya consideramos que hay un bloque, todo lo que esté entre llaves. Sin las llaves, pues el compilador pues tendría problemas para determinar dónde empieza una sección de código y dónde empieza, ya que este no es como otros lenguajes que son tabulados. El ámbito afecta también la vida de las variables, quiere decir que las variables que se definan dentro de un ámbito. Al terminar este, pues ella termina. Entonces todo en Java forma parte de una clase. ¿No? O es una clase o se describe como funciones en una clase. Entonces, las clases se pueden agrupar en paquetes, que en realidad pues son carpetas. Este, introduciendo al inicio del archivo, pues el, la instrucción package y el nombre del paquete. Si nosotros vemos, vamos a cortar aquí un, un este, un ejemplo. Nosotros tenemos, vemos que creamos una clase conversión Java, que está dentro de un paquete. Aquí vemos package conversion, conversión, y si nos vamos, a, a la carpeta, vamos a colocar aquí la carpeta, y nos vamos a la carpeta, vemos que efectivamente hay una carpeta conversión. Este sería el paquete donde está metida la clase conversión. Ok. Todos los métodos se definen dentro del bloque de la clase, ya que ya no soporta funciones o variables globales. No como hacíamos en C++, que podíamos definir el otro archivo aparte. No. En este caso no se puede, sino simplemente dentro de la clase. Así pues, que el esqueleto de cualquier aplicación Java se basa en una definición de una clase. Todo va a estar en el ámbito de una clase. Nosotros tenemos aquí, una clase conversión, ¿verdad? En este caso tiene un método estático, estático, público, main. Pero yo puedo crear, por ejemplo, un constructor. Yo puedo, un constructor, que se define ahí, no hay prototipos. Puedo colocar otro método, otro método, voy a colocar aquí un método, otro método, puedo colocar métodos privados, que vuelven un entero, método 2, por ejemplo, retorna 0. Ok. Entonces todos están dentro del ámbito de esta llave y esta otra llave. Todos son dentro de conversión. Ok. Aquí empieza un ámbito de este método y termina aquí. Empieza aquí y termina aquí. Ok. Ajá. De hecho, son pocas las entezas que se pueden colocar fuera del bloque de una clase. Entre ellas están package, que ya lo vimos, o import, para importar librerías de otras clases. Ajá. Entonces vamos a hablar sobre las sentencias condicionales. Primero, pues tenemos la if, else, que se utilizan primeramente para evaluar una condición lógica y llevar a cabo una de las posibles acciones dependiendo del resultado de la condición. Bueno, entonces tiene la siguiente sintaxis. Tenemos si, tenemos si, la condición, si, la condición tiene que darme algo verdadero o falso. Realiza esto, si no, realiza esto. En el caso de que haya una sola instrucción, pues se pueden obviar las llaves. Pero si hay más de una instrucción dentro de la condicional, sí es necesario utilizar las llaves. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Yo voy a colocar aquí un entero número 10. Número igual a 10. Digo, si número es mayor que 10. Si el número es mayor que 10. Entonces yo puedo imprimir en south. Es mayor. Es mayor a 10. A 10. Y si no. Si no. Es menor o igual a 10. Corremos. Y es menor o igual a 10. Pero, si nosotros tenemos más de una instrucción. Por ejemplo, que yo le diga aquí. Número más más. Por ejemplo. Ya aquí me da un error. Y es porque faltaría. Unas llaves. Ok. Así que todo esto va. Dentro de esto. Si número es mayor a 10. Va. Todo esto es lo que va dentro. Todo lo que. Esto es lo que pasa si ocurre. Si se compre esta condición. Si esto es verdadero. Para generar una sentencia if else. Entonces. Hay que recorrer las siguientes reglas. Primero. Una sentencia if else. Necesita una condición o método que se pruebe como barrero falso. Ya tenemos. Que tienen que ser. Eh. Algo que me de verdadero. Por ejemplo. Yo no puedo decir. Si número. Porque el número es 10. Listo. Si 10. No. Es. Tiene que ser algo. Que sea. Eh. Una prueba. Lógica. O algo relacional. Algo relacional. Algo relacional. Por ejemplo. Yo puedo decir. Yo puedo decir. Este. Vamos a colocar aquí. Ajá. Booleano. Eh. Es. Negro. Es. Negro. Vamos a colocarle que sea. True. Si es. Negro. Si negro es. True. O sea. Si no. Entra acá. Entonces. Esto es. Lógico. Puede ser. Yo tengo otra. Otra. Otro. Por lo menos. Es. Blanco. Es. Blanco. Eh. Voy a colocar. Eh. Fals. Colocar. Fals. Entonces. Yo coloco. Si es negro. O. Eh. Si es negro. O blanco. Si es blanco. Si es negro. O blanco. Entra aquí. Y él va a funcionar. Porque esto es un operador. Lógico. Y él me da. El resultado de esto. Es verdadero y falso. Y en el caso. De los relacionales. Pues también va a dar. Yo comparo algo. Contra otra cosa. Y él me va a decir. Si es mayor. Si es menor. Si es igual. Si es igual. Si es igual. O no es igual. Si es verdadero. Digo. Si es mayor. O no es mayor. Ok. Esto tiene que ser. Algo que me de. Verdadero o falso. También podemos. Anidar. Las condiciones. Eh. Con el. Con el. If. Entonces. Por ejemplo. Yo puedo decir. Tranquilamente. Si. Número. Es. Eh. Mayor a diez. Entonces. Es mayor a diez. Perfecto. O. Si no. Si. El número. Es. Igual a diez. Si el número. Si el número. Es igual a diez. Es. Es menor. Es menor. A diez. Es menor. A diez. Es menor. Es menor. Es menor a diez. Es menor a diez. Es menor a diez. Tenemos también la sentencia condicional switch La sentencia condicional switch Constituye otra manera De cambiar el flujo de nuestro programa Vamos a utilizar tres palabras claves Que son switch case Y el default, el valor preterminado El switch especifica que variable vamos a probar El case es el valor Si toma el valor, si es el valor que toma la variable Y el default si no es ninguno de los casos Como un else Ok Esta es la sintaxis Entonces simplemente nosotros agarramos Y le decimos Switch Evaluamos la variable La variable tiene que ser algo discreto Algo que me de un número No puede ser flotante No puede ser algo relativo Sino algo que se pueda Este Especificar por ejemplo Un entero, una letra Vamos a colocar si número Si número Si Si el caso Si ese número vale 1 Esto es como si yo hubiera hecho Esto es como si yo hubiera hecho que Número es igual Igual a 1 Es algo así Es algo así Entonces abro dos puntos Y coloco Por ejemplo Es 1 Es 1 Ok Hay una otra palabra clave Que es break Porque resulta que Porque resulta que Los casos no salen Sino son como etiquetas El va Si vale 1 Es como una etiqueta El empieza aquí Y empieza a ejecutar De aquí para abajo Entonces si yo no Entonces si yo no coloco break Me van a salir Todas las demás opciones Por ejemplo Ahorita vamos a probar eso South Es 2 Y va a colocar Este es 3 Break Break Y Que eso es 3 South Es 3 Break Y va a colocar Default Default Y como no hay más opciones Entonces Este Es otro número Otro Es otro Entonces ahí si no coloco break Si está enfrente Falta una Comilla Ok Vamos a colocar Ya estamos Vamos a borrar esto Para no confundirnos Entonces es otro número Porque 9 No es ni 1 Ni 2 Ni 3 Ahora vamos a colocar Que fuera 1 1 Es 1 Ah Pero que pasa Si yo le quito El break Es 1 Él empieza Imprime O sea O va ejecutando Lo que está aquí En este caso Él ejecuta aquí Y sigue hasta que encuentre un break O termine Entonces Es 1 y 2 Y eso está mal Entonces por eso va El break Si colocamos aquí El número 3 Él va Y dice Salta para 3 Y ejecuta lo que está ahí Este es el switch Aspecto importante Que hay que considerar Después de cada caso Incluir la palabra Break ¿No? Si no se incluye la pausa El código fracasará Porque ejecutará Porque ejecutará cada caso Hasta encontrar una pausa Bueno Eso también depende De la lógica Porque hay algunos casos Que Que es necesario Imprimir todo A partir de ahí Bueno Eso depende Del ejercicio La sentencia La sentencia switch Evaluará únicamente Tipos de datos enteros Como Entero Byte Short Char Y long No puede intercambiar Los tipos de datos flotantes Y doble O las clases Como string Por usar switch Con string Incluye las opciones De enteros Para los strings Por ejemplo Domingo Igual 1 Lunes Igual a 2 Intercambio Otro condicional Que tenemos El operador ternario Ya se usa Para crear Una versión Enverviada De la sentencia If else Pero eso es Una sentencia If else Con asignación En el siguiente ejemplo Se observa Tres parámetros Que utiliza este operador Si c es mayor que 9 Aquí vemos Si c es mayor que 9 Entonces viene El signo de interrogación Y lo que viene Después del signo de interrogación Es lo que considera Verdadero Y después de los dos puntos Lo considera falso Entonces vamos a probar aquí Yo digo aquí Vamos a colocar aquí Un este Voy a colocar un string String Resultado Entonces yo digo Me voy a utilizar Con paréntesis Si número Es mayor A 5 Entonces yo le coloco Es mayor A 5 Y si no Es menor Es menor O igual A 5 Entonces el valúa 3 es mayor que 5 Esto va a dar falso Quiere decir que Es menor Es menor o igual A 5 Si yo le coloco Aquí Por ejemplo 8 Esto va a dar verdadero Quiere decir que Me va a dar Esta designación Entonces va a asignar Esta palabra Que está aquí Esta cadena La va a asignar A resultar Y en mayor asignar Y esto es todo por hoy Continuamos en el próximo video La va a asignar La va a asignar